bienvenidos guinicheros a un nuevo vídeo a una nueva reseñita muy pero que muy especial hoy hablaremos de pocket penguin un juego indie retro inspirado en la game boy que se lanzará el lunes 16 de noviembre el día martes 17 de noviembre estaremos realizando un directo especial a las 8 y 30 pm de la noche en compañía del desarrollador de este jueguito tendremos las primeras impresiones del gameplay de pocket penguin así que no se lo pierdan no los detengo más guinicheros sigan viendo pocket penguin es un juego de plataforma y aventura 2d que te transportará a la época de los game boy con una estética poco usual pero con una gran historia dog biscuit estudio encargados del desarrollo del juego están decididos a crear algo diferente del mundo gaming pero también algo muy inspirador que concientice a nuestra sociedad sobre el daño causado en el polo sur y el polo norte ya que la historia de pocket penguin se basa en un pingüino llamado pichi que huyendo del derretimiento del polo sur junto a su familia fueron emboscados por los osos piratas del polo norte en el barco en el que viajaban ya que ellos al igual que los pingüinos también emprendieron un viaje en busca de comida nanu el malvado capitan oso tomó el barco en el que viajaban los pingüinos a la fuerza y tomó a rehén a muchos de ellos pero pichi pudiendo escapar ahora se enfrentará a muchos peligros desde caminar por extensos desiertos hasta enfrentarse por criaturas por el océano todo para rescatar a su familia y amigos de las patas de nanu pero bien nos preguntamos quiénes están detrás de dog biscuit estudio nos encontramos con cuatro jóvenes mexicanos llenos de sueños siendo pablo montes el director animador y programador principal alejandro chávez compositor de la música raquel velasco artista 2d y jorge veloz también encargado de la programación juntos con el mismo objetivo de llevar por alto la bandera mexicana en representación de los desarrolladores de su país que el mundo sepa que en méxico existe talento para la industria de los videojuegos y porque no pocket penguin es la prueba de que sí en este extenso camino como estudio y con pocket penguin como cara del mismo han logrado reconocimientos no sólo propios de su país como en el kawaii fest y mejor juego en categoría universitaria de méxico sino también una convención de juegos en berlín llamada mace festival galardonados en la categoría de arte y selección oficial de the round en el game home de argentina otro dato también interesante es que pocket penguin se lanzó como campaña en kickstarter y lograron alcanzar la meta con más de 50 patrocinadores que han creído en el proyecto que ahora es realidad si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like y si eres nuevo y andas por aquí te invito a suscribirte al canal para más contenido indie como éste guinicheros les recuerdo de que el día de hoy está disponible ya pocket penguin en steam lo pueden comprar y el día de mañana martes 17 de noviembre tienen una cita conmigo a las 8 y media acá en el canal porque estaremos estremeando y jugaremos en vivo pocket penguin claro que sí de invitado especial el desarrollador del juego y sus colegas así que guinicheros no se lo pierdan porque tendremos las primeras impresiones en el canal claro que sí y como siempre les digo sigan viendo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.